Alexios, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Pénor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Acaba de ver al oráculo. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien, ¿lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad, es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Te agradecería que fueses un poco más discreto. Es que parecía que le interesaban las leyendas. Como a ti, creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Soy Heródoto, un contador de historias. O eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra. Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina, gente rechazada. No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia. ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra. Ella dijo. La primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte. ¿Cuánta sabiduría? No entiendo nada. Pero por eso ella está ahí dentro. Y nosotros aquí fuera. Reconozco una amenaza al oírla. Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia. Esta cola es ridícula. ¿Siempre acude tanta gente para ver a la Pitia? No se trata de gente sin más. Cada ciudad envía sus teoros, sus embajadores sagrados, en busca de consejos que favorezcan a su pueblo. La Pitia no solo da forma al destino de los individuos, sino de todo el mundo griego. Imaginad el poder que tendría alguien capaz de controlar las profecías que dicta. ¿Las controla Apolo? Pues claro que sí. Delfos no es como algunos dicen por ahí. ¿Ha sido siempre así? Esto era antes un lugar abierto y acogedor. Pero la guerra lo cambia todo. La gente acude a la Pitia por motivos políticos. Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas. Será mejor que no desenfundes tu hoja. Derramar sangre en Delfos se considera un insulto a Apolo. Y el castigo es severo. Tengo que hacer preguntas a la Pitia. Pero qué cola. Seré un anciano para cuando llegue a ella. Es una broma. Pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabas. ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegido? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué trae la luz de Apolo? La luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú que buscas la verdad. Perdí a mi madre siendo yo muy joven. Tengo que encontrarla. Mira, ¿dónde está? Eres tú, el de mis visiones, el niño de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte, ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niño de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? El oráculo ha hablado. ¡He ahí tu profecía! ¡No has respondido a mi pregunta! La Pitia no hablará más este día. ¡No me pienso ir de aquí sin respuestas! ¿Todavía por aquí, Heródoto? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Sabía. ¿Quién era yo? Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeño en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo. Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Que se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella. Cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Tú sabes más sobre la Pitia que yo. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive la Pitia? He oído que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de la Pitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Alexios. De poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. ¿Encontraste a la Pitia? Encontraré la casa de la... Recuerda. 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 ¡Ey! 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 Un galones! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Maldición! ¡Gracias! 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 El oráculo está en el interior. Por fin encontraré respuestas. ¡Gracias! ¡Hyey! ¡Vamos! 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 ¡No me digas a esto! 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 ¡Victoria! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes la pose! ¡Ya! ¡Muchas! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La Pitia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas. Pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Gracias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya. La gente trata de engañarme. O de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, me matarán. No si yo lo hago antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. No lo sé. Lo juro. Se ocultan detrás de máscaras y sudarios. ¿Por qué razón trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, ¿te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien por decirles lo que el culto quiere que sepan. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste el niño de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taijeto. El artefacto reveló que eras tú. Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puedo encontrar al culto. Dime dónde se esconden o iremos juntos a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas no lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde puedo encontrar máscaras y capas así? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delfos, pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¡No! ¿Es miembro del culto? No estoy segura, pero sí lo es. Seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me has sido muy útil. Debería contarle a Heródoto lo que la Pitia me dijo del culto. A lo mejor él sabe algo. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.